Liderazgo de equipos, la construcción y gestión de equipos. Qué determinante es este tema y crucial, porque quien de repente no tiene claro cómo trabajar en equipo, cómo fortalecerlo, indudablemente no alcanzará los objetivos ni las metas trazadas. Acompáñenme por favor en esta Masterclass para poder ver la construcción y gestión de equipos desde una perspectiva de esos principios. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta Masterclass? Indudablemente conocer esa construcción y esos principios de gestión de equipos. La meta será describirlos en esa construcción necesaria, en esa gestión de principios de una manera expresa, para que al final podamos tener una competencia de identificar esa construcción y esos principios mínimos necesarios en la gestión de equipos. Indudablemente en esta construcción estamos hablando de principios fundamentales en los cuales debemos de detenernos para la formación y desarrollo de equipos de trabajos efectivos. Es que si pasamos por alto algo tan básico, probablemente para algunos, pero tan trascendental, entonces no es ver efectividad en sus trabajos. Es que esos principios le darán el empuje necesario. El primero es la claridad en los roles y responsabilidades. ¡Guau! Esto es crucial. ¿Por qué? Porque es importante establecer los roles y las responsabilidades para cada miembro del equipo. El mayor error es que las personas no conozcan cuáles son sus responsabilidades y sus roles. Y eso puede generar confusión y hacer un trabajo disperso. Y por supuesto, que todos sepan qué se espera de ellos y cómo van a contribuir a lograr ese objetivo común. Es crucial, entonces, esta claridad en los roles y las responsabilidades. El segundo principio es la complementariedad de habilidades. Es decir, un equipo efectivo está compuesto con personas con habilidades complementarias. Y es crucial darse cuenta de esto. Porque cada miembro debe aportar las fortalezas diferentes para cubrir las necesidades del equipo de manera integral. Es que cuando unimos esas habilidades, cuando las descubrimos y podemos, en este caso, entrelazarlas, entonces tendremos claramente un equipo efectivo en un trabajo de alta gama. ¡Qué gusto el poder estar con ustedes en esta Masterclass!